Y nos fuimos a la lluvia de Panacámbaro, Guanajuato. Fallas técnicas de audio ahorita se soluciona. Producción. Yo aquí sin querer queriendo caché una cambarita jajaja. Ya para la cena al papante a tus hijos vuelan. Yo andaba más emocionado por las bandas que por cachar pan. Quería bailar pero me daba vergüenza que iba a decir la gente. Ora este loco de donde salió jejeje. La gente gritaba jajaja y jejeje. Luego aventaban solo para un lado. Como ven mucha gente. No más va atrás de los carros. Ellos salen más vivos. Hay Jesús del huerto. Ahí viene la bandas. Que se me salga el espíritu de Sergio el bailador. Hasta corridos belicones se escuchan chachachau. Creo que ahí viene el queso pluma jajaja. Solo, solo, solo. Venga. Luis mi eres tú. Oh my good. Pues vámonos de aquí que aquí ya acabó fuga pa'l centro. Aquí ya no había salida. Ahí venían otra vez los panaderos con el pan. Santa Cachucha de donde sale tanta gente. Y mi compa Mario que nunca me deja. Jejejeje. Esto de la lluvia de pan es diluvio. Esto no más no acaba. A mí no me han destorciendo los ojos. Porque te vas a quedar virolo jajaja. Qué bonito está el centro de Akanbaru. Ya aventando los últimos panes. Saquen las pezuñas. Que ya son los últimos, racita. Pues vámonos que aquí espantan. Al fin acabó la lluvia de pan. Hasta el próximo año, si Dios quiere aquí andaremos. El corazón de Akanbaru, muy bonito el parque. Ya bien felices, con nuestra agüita de fresa Yomi Yomi. Adiós, espero que les guste. Y le den like, comenten si andaban. Aquí en la lluvia de pan, compartan y pongan de donde nos miran gente. Y síganme, ¿qué es lo importante? Cuando ya está listo, perdехándose. antes del �antismo. Estamos que no hay que metergeló el parque de pan, porque esté indignada. Estamos que síganme,